Hola a todos y bienvenidos a Dark Souls 3. Este es mi personaje actualmente. Va vestido de arriba abajo con el set de los Vigilantes del Abismo y lleva una pedazo cachiporra imbuida en fuego que le arrebaté a un boss, que era un demonio de fuego, el viejo rey demonio o algo así creo que se llamaba. Y bueno, estamos aquí en esta hoguera, que esto es la arena de otro boss, un boss en el cual te diriges aquí y al tocar este cáliz entras en una especie de dimensión extraña, el abismo, y te enfrentas a un boss que es un esqueleto gigante es el rey, no sé qué, el rey de estas catacumbas, porque están las catacumbas de Dark Souls, es esta zona. Y me gusta después de derrotarlo si nos abren esas puertas de ahí al final. ¿Y por qué estoy aquí? Porque os quiero enseñar una zona que es de las que más me ha fascinado de todo el juego. Lo primero de todo, os enseñaré mi personaje. Está a nivel 59. Le he subido mayormente lo que es la vida y la fuerza, porque va a fuerza total. Aunque la arma que llevo ahora me pide 10 de inteligencia y de fe. Me pide 30 de fuerza, 10 de inteligencia y 10 de fe. No escala tan bien como otra de las armas que suelo llevar, que es esta de aquí, que es el cuchillo de carnicero, que escala con A en fuerza. Y eso es muy bueno. Lo tengo mejorado hasta más 6. Y la gachipurra extra la tengo mejorada más 2, pero es que aún así hace daño de fuego. Si os fijáis, daño físico 239 más 67 y luego de fuego 91 más 8. Mientras que el otro hace 152 más 115. Entonces, ¿qué pasa? Que el gran martillo este es muy lento y muy pesado. Los ataques son estos de aquí. Un ataque, dos ataques y tres ataques. Esos son los ataques normales. La ataque especial con el botón control, con el teclado. Lo que hace es aumentar tu pose, tu resistencia a la estabilidad. O sea, que no te desestabilizas tan fácilmente. Espera, este se me va por ahí. Y bueno, voy relativamente ágil. Puedo rodar bastante bien. Y el ataque fuerte, pues es bastante clásico también. Tenemos este de aquí, que es una hostia que había engorda. Aunque si lo mantengo pulsado, se hace más pesado el ataque. Aquí, pum, borrazo, canto. Luego tengo el de echarse para atrás y atacar, que es así. Que es otro borrazo para adelante. Y el de rodar y atacar, que es así. Pum, otro como más circular. Y el de salto, que es así. No, espera, no lo he hecho bien. Así, pum. Vale. Gasto un montón de estamina esta arma. Pero para la zona que vamos a ir ahora, me va a ir muy bien. Porque son frágiles al fuego. De hecho, muchas criaturas son frágiles al fuego. Por lo tanto, los no muertos y toda esta clase de bichos. Los de hielo también son muy frágiles al fuego. Así que vamos a ver qué se esconde tras estas catacumbas. Vamos a ver. Fijaos. Fijaos qué belleza. Irizil, del Valle Boreal. Sí, este es el Valle Boreal. Si os acordáis, el primer boss, que era Bort, se llama Bort del Valle Boreal. Y tú nos preguntamos, ¿dónde estará este Valle Boreal? ¿Existirá en el juego realmente? Pues sí. Esto es el Valle Boreal. Y esto es Irizil, la ciudad que se menciona en tantos objetos y lore y tal. Está chulísimo. Mirad este puente con este pedazo de arco. Y luego la ciudad. Esa catedral ahí en medio. Y supuestamente ahí es donde se esconde uno de los señores de la ceniza. Que es el... ¿Cómo se llamaba? El santo... El santo de la oscuridad. No, que digo Vendrick. Vendrick es el rey del Dark Souls 2. No me acuerdo cómo se llama. Pero el que sale en el tráiler, que es como un moco gigante. Como chapapote. Pues ese señor de la ceniza. Es brutal. Y el cielo con las nubes y la luna ahí. Es muy, muy bonito. Vale. Por ahí hemos ido, creo. Esto es la portaleza de Farrón, posiblemente. Y allí vemos el árbol ese de... Del Undead Settlement. Del... De esto de los no muertos. Que había... El enemigo es el árbol gigante ese. ¿Os acordáis? Pues ahí es donde está. Por cierto, mando saludos a... A uno de mis suscriptores. Ángel de Dios. Creo que se llamaba. Y... Que también se está jugando al Dark Souls 3. Así que le mando saludos. Aquí tenemos otra hoguera enseguida. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos por este puente, justo al cruzar aquí... Vemos que por aquí la carretera está cortada. Así que no podemos pasar. Este pedazo de arco... Arco del Triunfo o lo que sea, es precioso. Está chulísimo. Y mirad esas vistas pasando por el arco, viendo la ciudad así. Es... Artísticamente es insuperable. Esto es que es... Me encanta. Y este escenario nevado aquí... Lo he visto muy poco. Yo en juegos de Dark Souls. No sé si habrá más zonas así de nieve. Pero el Valle Boreal este es chulísimo. Es boreal porque la aurora boreal. ¿Veis aquí las luces estas de... Que hay. Y lo que os decía. Cuando cruzáis por aquí... De ahí arriba del... 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 Del arco... Salta una pedazo de bestia. No sé si aquí lo dice. Bring a doll to be granted passage. Vale. Esto para... Para poder pasar aquí necesitamos traer una muñeca que conseguimos en la Catedral de la Oscuridad. Esta es una zona... Porque llegamos a la Catedral. Esos spoilers un poco. Y en vez de encontrarnos al Señor de la Ceniza este. Nos encontramos un... Otro boss. ¿No? Y entonces nos dicen que allí no está. Que se ha ido. Este Señor de la Ceniza a su ciudad natal. Que es Irizil del Valle Boreal. Y bueno. De aquí arriba nos salta un bicharraco enorme. Que nos puede costar lo suyo vencer. Una vez lo logramos pues... Ya está. Ya no vuelve a aparecer. Es uno de esos bichos grandes. Una especie de perro. Con cara de rata. Muy feo. Que nos recuerda también a algunos bichos del Bloodborne. Y bueno. Vamos a acceder a... Aquí a la ciudad. Me encanta. Es que me encanta este sitio. Esto es como una plaza. Si os fijáis es como una especie de barrera. Como mágica. Que no podemos cruzar. Pero si tenemos cierto objeto que conseguimos en el boss ese. De la Catedral de la Oscuridad. Entonces ya sí que nos deja pasar. ¿Veis? Y ahora estamos aquí. Estamos en... En Irizil ya. Esto es una especie de fuente. Una plaza. Tenemos aquí la primera hoguera. En la ciudad. Y solo hay un camino posible. Que es hacia adelante. Es decir. Hacia aquí. Realmente. Vamos a ver. Que peligros nos esperan en... ¡Hostia! ¿Qué cojones es este bicho? Es que me doy cuenta. Que la gente que vivía por aquí. Eran gente como súper alta. Súper alta y delgada. Que da como... Un mal rollo. Increíble. O sea. La gente de aquí. Los mobs de aquí. Mira, mírame a este bicho acarco. ¡Wow! Súper rápido además. Y me va... ¡Wow! Me da... ¡Oh! Me destroza. Pero... Son muy fáciles de desestabilizar. Sobre todo con mi arma. Así que... ¡Hostia! ¿Quién me ataca ahora? A nadie. Que allí hay gente. Se ve. Fijaos. Ya me han quitado bastante. Es por eso que tengo muchos... Muchos estos. Y como no quiero arriesgar. Voy a curarme. Vamos a por este. Que tiene un arma distinta. Parece. ¡Ups! ¿Qué cojones? ¿Quién es este? ¿Otro bicho? No. No, no, no. Mierda, mierda. Lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal. A ver, atácame. Toma. Y toma. Y toma. No, no. ¿Qué cojones? Que me está atacando el otro. Por la espalda. Y estoy fatal de vida. Vale, ahora sí. Eras tú, ¿no? Desgraciado. Que me estaba atacando con hechizos de magia oscura. O no. O no eras tú. Sí, que eras tú. Sí. Le voy a dar una. Una. Dos. Y realmente estaría bien subir un poco la fuerza para terminar de... De dos golpes podría matarlo realmente. ¡Uh! Un escudo del pontífice este. Por cierto, tengo una... Un set de armadura que a los... A los que conocéis al Souls, obviamente conoceréis. Solo me falta el casco. Caballero negro. Los guantes, el caballero negro. Los pantalones, el caballero negro. Y... La espada. ¿Dónde está la gran espada del caballero negro? La tengo por aquí. ¿Dónde estás? Espada. Aquí está, ¿no? No. Long sword. Aquí está, vale. Black knight sword. Vale, no lo puedo usar porque no tengo suficiente agilidad. Porque tengo un anillo que me da agilidad. Si lo quisiera usar, podría. Y, por último, el escudo del caballero negro. Y solo me queda el casco realmente. Fijaos. Ahora voy de caballero negro. Eso sí. La agilidad aquí la he perdido completamente. Aquí voy a... A fuerza totalmente. A escudo. O sea, cubrirse. Bloquear ataques. Y así. ¿Que puedo ir así un rato? Puedo intentarlo. Pero no me fío un pelo. Porque esos bichos son muy ágiles. Y yo... Con la maza esa... La maza esa... Lo desestabilizo mucho. Y entonces, pues... Es el plan. O sea, es lo que me va bien realmente. Así que voy a volver a ponerme. Además, la armadura esta me da mucha protección contra el frost. Contra la congelación. Y estos bichos te congelan. Pero mucho además. A ver dónde está... Vale. Undead Legion Gauntlet. Vale. Y Undead Legion Leggings. Y también tengo un arma interesante que uso bastante. Que es el... 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 El arco de Dragon Rider. De... De... De Jinete de Dragones, ¿no? Se dice en español. Y está mejorado más dos también. Y escala con fuerza y con agilidad. Más con fuerza. Y en algunos builds, pues lo llevo. O sea, cuando llevo la... La espada esa. El cuchillo de Garniecero. Pues también llevo el arco, ¿no? Para... Pero tampoco hace mucho daño. Aquí en esta zona. Me compensa esta arma. Porque es de fuego. Y estos bichosos se queman. Básicamente, ¿no? Entonces voy a ir por aquí. A ver qué... Qué pasa. Porque aquí hay gente. Pero no puedo pasar. Está cerrado. Desde este lado no puedo entrar. Es un enemigo. Creo que este enemigo. Son las brujas esas del... Del asentamiento de los no muertos. Si os acordáis. Esas brujas gordas con un libro. Que son evangelistas, de hecho. Supuestamente. Van a predicarte ahí. Y te dan esos abrazos de fuego. Tan cariñosos. Pues sí. Esas brujas son. Y guau. Que esta zona que me encanta. Es que me encanta. Tenía que enseñarla. Porque... Es una de las zonas más bonitas del juego. Estoy seguro. Y aún... Seguro que no voy ni por la mitad del juego. Porque solo he derrotado a uno. Todos los no los de la ceniza. Y en esta zona estará el segundo. Y me quedarán otros dos. Me quedarán el... ¡Ustia! Qué susto. Es que hay como fantasmas. Si os fijáis. Estos son fantasmas. Esto no es un enemigo. ¡Ustia! Esto me da mala espina. Aquí hay un enemigo. Pero habrá más. Habrá más. Voy a cular por vosotros, amigos. Tengo mucha puerta porque los he desestabilizado. Y me ha salido bien, pero... No me han tocado, ¿no? O si me han tocado, no lo sé. Vamos a investigar un poco por aquí. ¡Uy! Mirad, mirad eso de ahí. Lo único que es que no es creepy. O sea, el tío ese con ese pedazo de bastón en llamas. Ese tío... Es muy peligroso. Porque os ataca a distancia. Eso sí, es débil. Una vez estáis a melee... Le encadenáis unos cuantos ataques y lo tenéis. Ahora. Hay que ir a por él. Con todo lo que tenéis. Hay que ir a por él mucho. Atrás, 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 atrás. Bebe, 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 bebe. Y la madre, y la madre, y la madre. No, no, no. Atrás, 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 atrás. Bebe, 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 bebe. ¿Cómo es lo que se me dio? Ya estamos. No, no. Hay que ir a por él. Hay que ir a por él. Es un peligro. Es demasiado peligroso este bicho. No, no, no. Que este ataque es muy... Que te empala. Te empala con el palo y te manda a Suecia. De una hostia. Es muy peligroso este mob. Vale, 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 vale. Uf. Es que es muy crítico. Esta arma mata muy rápido, pero me vuelve muy vulnerable. Porque me deja sin estamina. Veis, ahora me he dejado super expuesto. Ahora podría haber muerto fácilmente. Se las hago mucho daño a ellos. Pero ellos también me hacen mucho daño a mí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah, mira, que aquí hay un pontífite. Un otro fanático de la llama ese. Un sacerdote de la llama. Como los de fuego. Venga, voy a por ti. Asqueroso. Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha reventado otra vez. Atrás, 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 atrás. Cúrate, 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 cúrate. Atrás, 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 atrás. Hijo de perra. No. No hay que dejarle. Otro. 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 Bueno, ahora que tenga suficientes puntos para subir de nivel. Subo de nivel, eh. O sea, tengo 10.000, pero... Uy, 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 uy. Lo que no quiero... Mierda, mierda. Son dos. Mucho ojo. Mucho ojo con estos. Deja que venga uno. Deja que venga. Que venga, que venga. Que venga, desgraciado. Que te quiero reventar. Dos. Y tres. No. No. Tres. Atrás, 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 atrás. Cúrate, cúrate, cúrate. Cuatro. Cuatro curas me quedan. ¿Vale? Uno. Dos. Dos. Y tres. Con dos golpes les dejo así. O sea, yo creo que si me subo uno más la fuerza, con lo que escala, ya lo consigo. O sea, los mato de dos golpes. Hay que subirse más la fuerza. Voy a probar de usar la otra arma. Esta de aquí. A ver si me va mejor. Pero creo que al no desestabilizarles con esto. Hay que probarlo. Vale, aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo saltar por aquí? No me la jugaría. Mira, que haya un... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto de aquí abajo? Me gusta. Y esos rueditos. Pero aquí no puedo pasar. Vamos a ver. Por aquí. Un poco. ¡Hostia! Mira, 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 mira. Los fantasmas estos. Que súper delga. ¿Sabes qué me recuerdan? A los vigías esos del... Del dos. Los centinelas. No sé qué. Que te salen tres. Que es un boss. Mira eso, tío. Están ahí. El tío de fuego y dos al lado. Esto es súper peligroso. Esto es muy chungo. Esta gente me da miedo. Es como una muerte de niebla. Que a lo mejor es un boss. Me gustaría poder entrar por aquí. Pero me parece que está cerrado. Está cerrado. Vale. ¿Qué hay por aquí? ¿Gente? Hola, gente. No. No. Mira, que vienen, que vienen. Pero no me meto con esta gente. O sea, son demasiado. Es mucha gente. Vamos a ver. Por aquí. Por allá. Parece que aquí hay un camino. Que nos lleva a... A ningún sitio. No entiendo el propósito de este sitio. Bueno. Pues nada. Vamos a ir por aquí. Aquí hay una hoguera. Lo cual es genial. Y podemos recuperar los estus. Y vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Podemos subir también. ¿Qué hago? ¿Subo o bajo? Depende de cómo lo vea esto. Vamos a ver. ¿Qué? Nadie. Oigo algo. Ajá. Aquí hay gente. Mira. Uno, dos Hostia, dos golpes también Y aquí también hay otro Se hago bastante daño también con esta arma, eh Pero a estos, a estos Anda, hay un objeto aquí Y allá hay otro ¿Quién eres tú? Ah, quería atacarlo por la espalda y no he podido Este tiene pinta de... Ah, este es de los que le salen las alas Estaba rezando como esta tumba ¿Y qué hay aquí? Anda, un hueso de regreso ¿Y detrás? Hay otro objeto Esto es lo que me sube la potencia de los estus Hostia, pues genial Por aquí no había ido aún Y una Fading Soul de estas Vale, algo me dice que si caigo por aquí La muerte será Será intensa, ¿no? Sí, algo me dice que sí Y esta, esta tumba Pues nada Imagino que esto era para recoger ese objeto Y ya está Volver atrás Tengo 13.000 ya almas Un poco más y podré subir de nivel Y por aquí abajo ¿Qué son estas paredes? Esta pared A ver Y aquí hay uno Aquí hay uno Porque son invisibles Se les ven los ojos Cuando te acercas Se vuelven invisibles Algo me dice que son muy peligrosos O sea que si les dejas golpearte Te destrozan No, no Perruchos No, perruchos No, vamos a ver Chuchis He venido aquí Hostia, que hay más No, no Perro malo Vale, vale, vale Ha ido bien, ha ido bien Y bueno Pues nada Oh, mira que bonito Ya que Que Super gótico todo Super No sé Vale, hemos venido de arriba Y por aquí abajo Uy Hay mucha oscuridad No me gusta la oscuridad Hay un objeto ahí Quiero decir Un cofre No puedo pasar por aquí Supongo que tengo que llegar hasta el otro lado O saltar O lo que sea Si salto Me agarra bien también Esto aquí abajo está lleno de peña Así que voy a subir Otra vez De todas formas Por muchos de estos sitios ya he pasado Lo he pasado una vez Entonces quería repasarlo O sea Volver a pasar Ya veis que he encontrado ahí Una zona por la que no había pasado Porque había objetos ahí Por descubrir Y esto Porque aquí hay como Vale, nada, nada Hay que estar muy al loro en estos juegos Porque Hay secretos por muchos sitios Por esto por ejemplo Aquí no hay No, aquí había un objeto Que este muerto tenía uno Un objeto encima Lo llevaba Y no sé qué hacer Si ir a lo suicida Matar esos Aquellos tres Podría ser un plan Pero El hecho de que me revienten Es bastante Míralos Míralos Aquí están Vale, mueren de tres también No, 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 no Cura, 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 cura Vale, vale Vale, vale Ahora me va a dar una hostia De esas tan rápidas Que no las puedes ni ver venir No Vale, sí No Vale Uf Pues a lo mejor me gusta más llevar esto Porque es como más rápido el atacar Y de alguna forma también les desestabiliza Eh, esos no eran los de Los de aquí ¿Por qué no son estos, tío? Ups Eh, bueno A lo mejor me voy, eh Sí, me voy a ir Soy un cagado Me voy La, 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 la Sí, porque tengo muchas almas Y las quiero gastar Quiero obtener el El hueso ese ¿Cómo se llama? El El polvo de hueso Mierda seca ese, ¿no? Que te da más estus Y bueno, me voy a ir Eso sí, lo voy a dejar aquí Ya, pues más adelante os traeré más Más vídeos y eso Espero que os haya gustado Dale un like y suscribiros Si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós